¿Cómo estáis chicos? Muy bien, encantado. Oye, ¿cómo es esto de... ¿Por qué surge en alguien la idea de ir a visitar una España que desde luego no es muy turística? No es lo que habitualmente uno busca, ¿no? Sino una España más bien sombría. ¿Cómo surgió en vuestro caso esta idea? La verdad es que nosotros viajamos bastante. No en plan solo fotografía, sino en plan turístico. Y empiezas a darte cuenta que hay lugares en los que al principio no te fijas en ellos. Pero que luego los ves y dices, jope, mira, este lugar está abandonado. ¿Qué será un lugar abandonado? Vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Entras una vez y la verdad es que es diferente. Entras y en muchos casos te lo encuentras vacío. En otros casos encuentras tal y como lo dejaron. Se cerró y nadie volvió a entrar. Y te lo imaginas cómo fue. Y tú estás en ese momento y ya no está con gente. Estás tú solo, pero está todo tal y como lo dejaron. O sea, me estás diciendo, Eduardo, que la sensación ya no es lo que hay allí, sino la sensación personal de vivir un lugar abandonado es muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que más te llama la atención. La sensación de verte tú solo paseando por un lugar así, sin encontrarte con nadie. Entonces te imaginas cómo pudo ser. En el caso que has comentado, por ejemplo, de Avidesa o de otras empresas, te lo imaginas lleno de gente, pero ahí estás solo tú. Ves los despachos, todo el mobiliario que ha dejado y lo ves vacío, no hay nada. Entonces te llama la atención sobre todo el silencio. Un silencio muy especial, imagino. Y además yo intuyo, amigos, que esta noche vamos a aprender mucho porque siempre la audiencia es muy interactiva. Y aunque la cantidad de casos que vais registrando en las diferentes webs es increíble, yo sé que esta noche y abrimos esos contactos precisamente para eso, ¿no? Para que nos propongan casos que ellos conocen, que la gente tiene en sus lugares de origen y que tienen quizá leyenda o historia y estoy seguro que daréis y daremos buena cuenta de ellos. ¿Tú recuerdas, Verónica, el primer lugar abandonado, el que inauguró estas historias? Sí, bueno, realmente fue en las primeras vacaciones que fuimos a Huesca, al Pirine Aragonés, fuimos a Jaca y pasamos por el... Bueno, realmente fuimos a Viescas, ¿de acuerdo? Viescas, el lugar de la tragedia. Exactamente. Entonces, realmente donde está el camping o en su momento estuvo situado el camping al pueblo de Viescas hay escasos dos kilómetros únicamente. Y es una única carretera de doble sentido. Entonces, pues cuando nos dirigíamos hacia Viescas, vimos al pasar unos edificios que en primera instancia no nos dimos cuenta aparentemente de que podían ser el camping. Luego, volviendo a los pasos hechos en su momento también, pues lógicamente paramos el vehículo, vimos la entrada, accedimos a todos los edificios que en su momento ya solamente quedan... Era el camping Las Nieves. Las camping Las Nieves, exactamente, eso es. Pero es que lo que realmente nos chocó, nos sorprendió, es que todo está como quedó en el momento de la riada. Es que todo, el lodo, la piscina, los juegos infantiles, los baños, los vestuarios, todo, absolutamente todo igual. De hecho, incluso, Iker, te puedo llegar a comentar que quedan hasta restos, zapatillas, camisetas... Y si no recuerdo mal, Verónica Eduardo, la tragedia de Viescas fue en el año 96, aproximadamente, una gran cantidad de muertos arrollados por, decían, la mala situación del propio camping, ¿no?, en una bajada de dos montañas. Sí, efectivamente. Y ahí quedaron el camping a modo de urbanización, ¿no?, es decir, el lugar donde la gente tenía sus servicios. Sí, realmente, cuando visitas el camping, ahora han puesto un cartel, creo que es del gobierno de Aragón, en el que se pone que se desdobló el canal, que en su día era solo una hora y dos, y lo que ha hecho es dejar... Esos dos canales han dejado al camping en medio, entonces, pues alguien, en plan reivindicativo, escribió con spray, que llama la atención, esto había que haberlo hecho antes. Y sí, la verdad es que ver la situación del camping no está muy bien situado. Pues yo estoy muy contento porque además veo cómo lo contáis, y eso yo creo que a través de la radio respira de una forma muy especial, y que mucha gente ahora, que es de allí, se esté identificando con eso, y que otra mucha gente esté diciendo, oye, resulta que al lado de mi casa, en Alanda de Duero, por ejemplo, hay una fábrica donde... Yo creo que vamos a tener muchas conclusiones interesantes. Una cosa, Verónica, la imagen que se te queda, vamos a intentar hacerlo como un flash, ¿no? De una de las fotos que pueden estar en vuestros blogs, o puede haberse quedado aquí. ¿Cuál es, por ejemplo, de este lugar, de Viescas? De Viescas, la entrada al camping, la entrada, lo que es la entrada principal, de ver esa entrada con esos dos carriles, con una valla en medio, y simplemente entrar, ver la entrada, la subida, hacia donde estaban las parcelas y las caravanas, y verlo todo desértico. ¿Los lugares con tragedia son diferentes a otros lugares donde no ha habido tragedia? ¿Donde uno sabe lo que ha pasado ahí? Sí, realmente eso te da que pensar. Nosotros, por ejemplo, el camping nos lo paseamos entero, y es curioso porque la carretera... De día, me imagino. De día al atardecer, que le da también un... Que el atardecer ya tiene su tono. Exactamente, no llega a ser de noche, pero tiene su tono. Entonces, es curioso porque la carretera que va hacia arriba, hacia los Pirineos, pasa muy cerca. Es una carretera con bastante tráfico porque, de hecho, cuando fuimos nosotros es cuando la gente va a esquiar, entonces el tráfico es bastante abundante, y no se oye apenas la carretera. Entonces, vas paseando, y lo que oyes es, sobre todo, el viento, porque las hierbas están muy crecidas, allí no ha vuelto a haber nada, y llama la atención eso, lo cerca que estás de la carretera y solo se oye el viento. Y eso piensas, jope, aquí murió bastante gente. Entonces, recuerdas, porque yo creo que todos recordamos las imágenes que salían en televisión de... se veían las diferentes parcelas a diferentes alturas, y cómo se veía el agua, que hacía una cortina por todas las parcelas, y las ves solo con hierba, y mecidas por el viento, y la verdad es que eso nos llamó bastante la atención. La hierba, yo tengo una imagen que no me olvidaré nunca, ¿te acuerdas, Carmen? En la atalaya, a mí se me quedó, en Ciudad Real, un hospital abandonado de esos que también tenía su historia, ¿no? Y nosotros hacíamos el programa en Ciudad Real, y yo recuerdo, dices, mira, luego te acuerdas de muchas cosas, pero el cerebro humano capta impresiones que uno tampoco sabe bien, ¿por qué? Porque quizás has visto cosas más fuertes, pero pum, se queda algo. Y yo me acuerdo la impresión de un campo de fútbol de niños, con la hierba que llegaba casi hasta la mitad de la portería, ¿no? ¿Cuántos años sin jugarse un partido ahí, no? Y una habitación acolchada, donde encerraban también a los que eran, pues, más peligrosos, ¿no? O se podían hacer daño, y también el ascensor caído. La verdad es que era un edificio impresionante. Y luego, cuidado, Carmen, luego con toda la teoría que hay de estos lugares, que lo haremos con nuestros amigos, de las pintadas y mensajes que se dejan en estos lugares. Yo me acuerdo uno, que era un niño, como con sangre en la cabeza, o sea, tú ves un pasillo gigantesco, también al atardecer, y llegas ahí al final, y ponía, aquí te puedes volver loco. Eso, claro, es gente que va después. Podemos hablar también luego de la gente cómo se comporta, porque hay gente que se comporta bien y gente que no sabe respetar sitios que tendrán su valor, o que ya lo tienen. Y hay que advertir. Vamos a presentar a otros amigos, creo que vamos a disfrutar. Están en Radio Barcelona, en la cadena SER en Barcelona. Yo creo que ya están todos ahí perfectamente situados. Son Monse, nuestro técnico, está allí, y Sergio y Daniel, si no me equivoco. Sergio y Daniel. Daniel lleva la web, el blog, La Última Visita, y obsoletum, menudo nombre, es Sergio. Sergio y Daniel, amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, de Barcelona. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí, escuchándoos y muy atentos a todo lo que pasa por ahí, por Madrid. Claro, imaginaos esta conexión hoy de la España obsoleta, desconocida, extraña, olvidada, pero claro, primer, te dicen, primer punto en la ruta, y Verónica y Eduardo nos sacan viescas, y claro, ya nos han dejado como, en fin, es uno de esos sitios, imagino, con una potencia tremenda. Yo no sé si erais alguno de vosotros los que teníais la grabación de los pasos subiendo, Sergio, creo que me dice Carlos. Sí, 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 correcto. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a ver, Noel, si podemos escuchar de nuestros pasos, porque claro, fuera de contexto, bueno, pueden ser pasos. En su contexto, imaginamos a unos amigos que eligen un lugar, que se encuentran, parecido a viescas, una estación abandonada de esquí, en este caso, ¿no? Correcto. ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué elegís un lugar? ¿Sabéis que ya está marcada en el mapa? ¿Os lo han comentado? ¿O a veces es ir por un camino y encontrarte con un sitio y explorarlo sin más? Bueno, en este caso ya teníamos referencias de esta estación y, bueno, fue un poquito un reto, porque la idea era subirla, nevada. Y, bueno, fue el reto tan alto que solo llegamos dos, dos personas del equipo se tuvieron que dar la vuelta, pero al final llegamos arriba, con la tormenta y todo, conseguimos llegar arriba, visitar lo que era, pues bueno, la zona donde alquilaban todo el material, el restaurante. Realmente llegamos, costó, pero llegamos arriba. Sergio, ¿por qué alguien se dedica ya no solo a vivir estas experiencias, sino a difundirlas, por ejemplo, a través de un blog o una web? ¿Esto engancha realmente? ¿Descubrir estos sitios realmente se convierte en una obsesión positiva? Totalmente. O sea, es una línea que una vez la traspasas, yo creo, al menos personalmente, que no hay vuelta atrás. Creo que en la última visita, Daniel en este caso es el protagonista, es donde aparece, o por lo menos donde hemos leído, luego que la gente busque e indague, seguro que recibiréis muchísimas visitas ahora también, y nos alegramos, Factoría Avidesa, que a mí me dejó eso impresionado por la historia. Empresas que están en la mente de todos, que han acompañado nuestra niñez y de las que no queda nada. O sí, quedan imágenes de rodaje de una película de terror. Daniel, ¿me equivoco? Exacto. Además estamos hablando de un edificio de muchas plantas y de mucha largura, todas ellas, con lo cual existen en su interior unos pasillos enormes, que, bueno, pasear por allí es bastante impresionante. Era inacabable, ¿eh? Lo de Avidesa es un lugar como un auténtico búnker, ¿no? Impresionante. Sí. Es impresionante, pero vuelvo a repetir, porque estamos acostumbrados que cuando alguien dice un lugar abandonado se puede imaginar una casa o se puede imaginar una masía aquí en Cataluña, pero hablar de Avidesa es hablar de un abandono colosal. Vuelvo a repetir, creo que tenía siete plantas y no hay más que ver las fotos, o sea, es que no te lo acababas en un día, que el edificio era enorme, enorme. Y además hay apilados cientos de cuencos que aquí fotografiáis, que dan algunas maquinarias, incluso los lugares donde tenían a los pollos, ¿no? El criadero de pollos. Sí, hay una cosa que es tremenda, que es el laboratorio con productos químicos dentro intactos. Sí, 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 estaban todas las botellas. A ver, se notaba que había entrado alguien, pero quizá quien había entrado antes que nosotros también había entrado a hacer únicamente fotografías. No se dedicó a destruir el lugar. Estaba un poquito tocado, pero por el paso del tiempo. Y sí, encontrábamos, por ejemplo, el laboratorio con todos los productos dentro y también yo recuerdo lo que era la recepción con todo el mobiliario de madera todavía y el despacho del subdirector, que todavía conservaba los sillones y la mesa del despacho. Bueno, la puerta donde pone subdirector, que te imaginas, no sé, las miles de circunstancias que tuvieron que pasar allí toda una época, ¿no? En estos lugares, Daniel y Sergio, uno viaja en el tiempo realmente. Nos da la impresión de que estamos en el 2009, la tecnología, internet, teléfonos con GPS, podemos hacer prácticamente de todo en tiempo real. ¿Y qué pasa cuando llegas allí? Enrique y Verónica nos hablaban del silencio, de un silencio especial. ¿Vosotros estáis de acuerdo o hay otros elementos? Sí, sí, sí. Entrar a un lugar abandonado siempre, siempre, a mayor o a menor escala, significa un viaje al pasado. Por lo que comentaba Eduardo anteriormente, decía, eres tú, tu cámara de fotos y el silencio que te rodea. Recorrer un pasillo, abrir una puerta y no saber lo que habrá detrás de esa puerta, es una sensación que te llena y, como dice Sergio, pues engancha, engancha muchísimo. Yo os pediría con un sí y un no, porque luego vamos a continuar, vamos a prolongar el tema durante la segunda hora. Creo que merece la pena, creo que se abre aquí esta noche un fenómeno que realmente vosotros, yo creo que es un factor muy positivo de la red, que habéis puesto en marcha, que esto nadie lo había hecho, yo creo que en escasísimos libros que los hay, sobre el Aragón abandonado o Soria despoblada, pero no al nivel de exploración urbana real que estáis efectuando vosotros. Si me decís con sí o con un no, ¿habéis pasado miedo en algún lugar? Miedo, miedo real en alguno de estos sitios, Sergio, Daniel. Yo personalmente no. ¿No? Bueno, vamos a decir un no. ¿Vosotros? Yo sí. Yo la verdad es que no. ¿No? O sea, tenemos a Verónica que sí, y luego nos va a contar dónde, y los demás con tranquilidad absoluta, que a nosotros de verdad, porque alguien puede pensar, quizás es la costumbre que tenéis, porque simplemente lo que impresiona de estos lugares, no sé, nos dejaría bastante... Realmente no es miedo a... Es miedo a lo que te puedes encontrar, pero de los tiempos actuales, por así decirlo. Es respeto hacia el lugar que estás visitando. Sí, sobre todo porque también, por ejemplo, aquí en la zona de Madrid se mete mucha gente a vivir, y no sabes si realmente la gente que está allí viviendo, cómo puede reaccionar ante tu presencia. Entonces no es un miedo a decir, a ver si me voy a encontrar algo real. Algo extraño, sino algo real. Yo recuerdo perfectamente, y te acordarás, Santi, de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, cuando estuvo en Carabanchel. Claro, el miedo suyo, ¿cuál era, Santi? Pues efectivamente lo que estaban diciendo nuestros compañeros, porque yo creo que es la única vez que hemos mandado en Cuarto Milenio a un reportero con personal de seguridad. Y falta que hacía. O sea, porque, la verdad sea dicha, el sitio tenía una famita importante. Había gente, además, cuando llegó Paco, cuando Paco Pérez llega a Carabanchel, había gente que estaba arrancando literalmente el hierro de las celdas. El cobre. Para venderlo. El cobre de las tuberías, sobre todo. Todo, estaban arrancando absolutamente todo para luego venderlo. Y luego hay obras faraónicas, de las que también vamos a hablar a la vuelta. Obras a campo abierto, de alguna forma, pero que nos siguen intrigando. Un reportaje sobre España abandonada lo hizo Juanje, hace no mucho tiempo, en Cuarto Milenio. Obras como absurdas, ¿no? Pero pocas tan impresionantes Juanje como Lemóniz. Hombre, lo que pasa es que Lemóniz, la central nuclear de Lemóniz, es, bueno, para mí es como un monumento a la locura, ¿no? Porque aquellos dos generadores nucleares, aquellas dos enormes torres de hormigón, que realmente lo que se ve es algo nimio, porque el agujero que hace adentro y lo que serían los dos reactores nucleares, son tremendos. Entonces, claro, ver que aquello se ha convertido en un nido de gaviotas, que todo... Porque además el lugar es espectacular. Bueno, la bahía es una maravilla, es espectacular. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que el lugar está lleno de cámaras de seguridad y hay guardias jurados dentro, pero bueno, se nota que se intenta colar a mucha gente y había vallas rotas. De todas formas, si hay un peligro que me gustaría advertir sobre este tipo de sitios, que por ejemplo, cuando yo hice ese reportaje de España en Acabada, como tú comentas, pues viendo el túnel de la Engaña, que es parte de otra gran locura, que fue la línea férrea Santander-Valencia, pues una noche que estábamos allí, no es que pasáramos pánico, pero sí un cierto respeto, porque empezó a llover y las filtraciones que tiene ya el puente, perdón, el túnel, pues se ha hecho que haya varios derrumbes importantes por la parte de Castilla y León, ya está cerrado, y yo lo que sí espero es que un día por parte del gobierno cántabro también lo tape a alguien, porque si no, algún día de lluvia va a pasar alguna desgracia. La España, nada tan impresionante, imagino, para los ojos de un viajero de lo desconocido, que por ejemplo la central nuclear, pero no solo es Lemóniz, ahora que se está tanto hablando del Garoña y todo eso, en alguno de vuestros blogs, webs, no sé exactamente el cual, pero he visto Valdecaballeros, yo creo que eso es como, bueno, el Chernóbil en España. Al lado de mi pueblo, por cierto. Sí, no podía ser de otra forma, pero sí, Valdecaballeros. Sí, la verdad es que es una visita que la teníamos desde hace bastante tiempo hasta que conseguimos hacerla y no nos defraudó en nada, porque además tuvimos la suerte de que allí no hay, o por lo menos no había, el día que nosotros fuimos no había ni seguridad ni había nada, había bastantes agujeros, con lo cual la entrada no fue ni legal ni tuvimos que romper nada, que son los principios que siempre propudamos nosotros, que es no romper nada para acceder al lugar y la verdad es que nos dejó encantados. Impresionados. Sí, porque comentabas el tema. No, no me cuentes más, no me cuentes más, Freque, porque venimos ahora después de las noticias y fijaos, nos va a contar Verónica dónde pasó miedo, claro, evidentemente, dónde nuestros amigos de Barcelona, Daniel y Sergio, y Enrique también, se sintieron más inquietos o no. ¿Qué lugares les impresionaron? ¿Cuáles proponen nuestros amigos? ¿En qué lugares hay que tener especial cuidado? Porque también es verdad y la responsabilidad del periodista. Ahora nos están escuchando 700.000 personas ahora mismo, pero en Internet ni os cuento. Entonces, claro, ¿qué responsabilidad tenemos? Evidentemente que la gente, por favor, sea de quitarse el sombrero. Y yo no sé, quiero preguntarle a Daniel de Sergio primero. Chicos, estabais buscando ahí documentos antiquísimos de antes de la guerra, en algún caso, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué era? ¿Qué lugar era este? Eso era una antigua metalúrgica que, al parecer, por los documentos que estuvimos o que se encontraron en la primera visita, pues bueno, habían documentos planos de piezas que se habían hecho en el año 36, que se habían, en este caso, exportado a la Alemania en aquellos años, pues bueno, a la Alemania nazi. ¿Y estaban ahí los documentos? Estaban ahí los documentos y habían incluso pequeños albaranes sellados y realmente, pues bueno, era un regreso, un flashback, ¿no? Pues muchos años atrás y era impresionante, ¿no? Estar allí dentro. ¿Cuál es el documento, Sergio, Daniel, que más os ha impresionado, que más os ha llamado la atención, no sé si quizás sea este precisamente, en estas rutas por lo abandonado, por lo olvidado, que habéis podido ver, que os habéis podido encontrar un cartel, un plan, un carnet, una fotografía, ¿qué os ha llamado la atención a nivel de documento? Yo recuerdo en unas antiguas instalaciones de unas minas de carbón en un pueblecito que se llama Serx, aquí en la comarca del Berguedá, aquí en Cataluña, que encontramos en lo que era un antiguo dispensario, un antiguo ambulatorio, aparte de medicinas tiradas por el suelo, hallamos en su interior las fichas médicas de los mineros, pues de los años 50, de principios de los 60, en las que ponía pues enfermedades que padecían las personas que trabajaban en aquellas minas y los diagnósticos de los médicos que los atendían, los medicamentos que les recetaban, etcétera. Realmente, pues era muy curioso, ¿no?, porque tú tenías en la mano la ficha médica de Juan X y podías leer pues el historial médico de ese trabajador de aquellas minas. Era muy curioso. Es curioso, ¿verdad?, como la sensación de cómo un montón de documentos privados, personales, han quedado ahí al amparo de nadie. Alguien decía, uno de nuestros oyentes decía, lugares congelados en el tiempo y al terminar la primera hora estábamos hablando de lo que os impresionó precisamente eso, eso de viajar a otro tiempo lejanísimo de una central nuclear que realmente nunca llegó a estar activa por lo que tengo entendido. Valdecaballeros. Efectivamente, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Fue la época que se conoce como la moratoria nuclear que tuvo España cuando el gobierno socialista llegó por primera vez al poder y era una reivindicación que tenían que era sobre todo a raíz del desastre de Chernóbil que era cerrar las centrales nucleares y a esta central le pilló en medio y efectivamente no se llegó a poner en funcionamiento. Estaba terminada y llegaron a estar allí los... que yo es un dato que tenía fallido en el blog y una persona del municipio me escribió y me lo corrigió que efectivamente estuvieron allí los reactores. ¿Estuvieron allí los reactores? ¿Físicamente? Físicamente, pero no llegaron a entrar en funcionamiento. Verónica, ¿en qué lugar has pasado miedo? ¿Realmente te sugestionaste o viviste algo que es el miedo en un sitio abandonado? Realmente fueron en dos casos. Uno por miedo físico como comentaba antes también Santiago en la cárcel de Carabanchel y aún así yendo a un grupo de bastantes personas había que tener muchísimo cuidado porque lógicamente no es un sitio no fue en su momento un sitio muy recomendable para el solo. Ahí el misterio es la gente, ¿no? Correcto, exactamente. Hay clase de individuos andan por ahí buscándose la vida pero además con una sensación un poco siniestra. Nos contabais el caso de alguno que había casi sido agredido de forma grave, ¿no? Exactamente, sí. En su momento a Carabanchel no se podía ir solo porque si llevabas algún tipo de cámara o algún objeto de valor lo primero que hacían era intentar agredirte para robarte. Entonces, lógicamente no recomendábamos ir o si se iba en grupos elevados o como mínimo tres personas. Luego nos contéis si hay clases de recomendaciones entre los cuatro serían buenas, ¿no? Cuatro consejos, por ejemplo para la gente que quiera empezar a indagar en todo esto. ¿Y el lugar? ¿El otro lugar? Bueno, el otro es a nivel psicológico en un hospital aquí en la Comunidad de Madrid que visitamos en Madrid totalmente abandonado. Estaba abandonado desde el año 96-97 lo único que bueno, al ser un hospital militar tuvo una seguridad una vigilancia hasta pues un año o dos años antes de que lo visitáramos y realmente el entrar el ver toda la documentación el ver los laboratorios la lámpara del quirófano absolutamente todo lo que es los nombres de las personas en las habitaciones y que justo en el momento en el que estábamos visitando el hospital a última hora de la tarde empezó o se desencadenó una tormenta espectacular en el último piso casi en el desván para mí fue impresionante el sentir no miedo a que algo te fuera a ocurrir pero realmente una sugestión de que algo era diferente a lo que habías vivido. Sí, uno de esos sitios que, bueno de película realmente correcto es que los sanatorios antes que hablabas de Carabanchel lo hemos comentado en alguna ocasión yo uno de los lugares donde peor me he encontrado yo pude visitarlo con gente no porque estuviera preso que la gente si no ya enseguida empezó a ver este que había dicho que había pero pudo hacer una visita con los presos con Carabanchel en activo un día entero con ellos y un poco no infiltrado pero y tuve una sensación en algunos lugares tremendo pero una sensación que se incrementó y estoy recordando que curioso el poder también de la fotografía yo recuerdo una foto que te hiciste Carmen de una paloma que además fíjate que era una paloma el símbolo que tantas veces los presos dibujan y luego una paloma física paloma física en una de las verjas arriba y y la sensación de ese sótano de Carabanchel donde se vivieron penas de muerte donde había todavía las celdas de reposo de algunas personas que luego se habían ejecutado y dices ese lugar yo no sé si pudiste estar en ese lugar en la zona más subterránea que son unos pequeños calabozos allí llegó a estar un garrote vil ¿lo sabíais? sí, estuvimos buscándolo anduvimos como locos buscando el famoso garrote vil que creo que fue el que mató a Jarabo claro el mismo que mató a Jarabo queda ahí aunque siempre se sacaba al patio pero el lugar de reposo del garrote vil todavía queda marcado allí nos lo decía en su director de la cárcel por un círculo una zona que es como un círculo no el gran círculo central de Carabanchel sino un círculo subterráneo yo creo que es uno de esos lugares donde la densidad así es que existe le deja a uno a mí por ejemplo me dejó hecho polvo igual es que yo no sé tú lo viste todavía con presos yo lo vi cuando quedaban solo unos pocos presos acuérdate y estuve mala varios días eso nuestro amigo Avan de Abandonalia creo que se volvió loco buscándolo creo que fue como tres o cuatro veces que estuvo a punto de arañar la lente de la reflex tirando fotografías entre huecos buscando el famoso sitio donde guardaban el garrote vil conectamos de nuevo con Barcelona con Daniel y con nuestro compañero Sergio uno de nuestros compañeros Luis Álvarez que pudo hacer una de estas visitas de exploración urbana así lo llamaban fue al casino de la Rabasada ¿verdad? y nos comentaban allí yo no sé si es verdad o no vamos a hablar de otros subterráneos por ejemplo el metro el metro con sus leyendas y nos decían Daniel y Sergio que debajo de Barcelona debajo de la misma sagrada familia había una estación no sé si dedicada a Gaudí o algo por el estilo y yo le decía venga Luis no me cuentes cuentos que sí que sí que es verdad ¿es verdad amigos o no? sí es cierto existe una estación que no llegó a abrir creo que es la estación de Gaudí no me quiero equivocar con el nombre eso nos decían Gaudí juraría que es Gaudí es una estación que yo recuerdo que de pequeñito que yo utilizaba el metro recuerdo algún viaje en metro con mi madre mi madre me decía mira mira la estación fantasma mi madre se refería a ella como la estación fantasma porque pasabas por ella ¿no? pasabas por ella incluso los empleados de transporte metropolitano de Barcelona la tenían ligeramente iluminada para que se pudiera ver incluso para crear ese ambiente de estación fantasma si no recuerdo mal era en el trayecto de la línea azul la línea 5 entre el hospital de San Pablo y Sagrada Familia exacto sí 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 y aquí en Madrid tendríamos la estación de Chamartín por favor Chamberlín perdón Chamberlín que se pasa y ahí están hasta las publicidades todavía antiguas de hecho y perdona que te corte hemos tenido oportunidad de visitarla ya cuando bueno el alcalde de Madrid decidió recuperar la estación y bueno es espectacular sí además perdona que te interrumpa tuvimos la suerte que era al poco tiempo de haberla abierto y hablamos con la gente que llevaba la estación y la verdad es que se portaron fenomenal les dijimos para lo que era y retuvieron al grupo que estaba esperando para que pudiésemos fotografiarla a placer nos dejaron como unos 10 minutos más o menos para nosotros y sí es impresionante el trabajo de reconstrucción yo lo tengo publicado en el blog tengo las fotos de cuando entró cuando entraron los operarios para empezar a hacer las obras salen las fotografías antiguas de cómo estaba y de cómo ha quedado y desde luego es un trabajo espectacular hay que decir que chapó por el alcalde de Madrid en ese sentido porque recuperar una joya como es la estación de Chamberlín desde luego tiene mira yo claro son es que cuando uno además sin saber como es mi caso ha vagado por diferentes lugares gracias a vuestra información no sabe al final cuál de vosotros lo ha investigado muchos evidentemente son como clásicos ya y todos los amigos que están aquí han estado pero por ejemplo había uno que a ver si me sacáis de dudas compañeros en Barcelona y aquí en Madrid yo he visto en algún reportaje en alguno de estos blogs buceando por ellos que me impresionó muchísimo también había una piscina también había como era algo parecido a un camping o una comunidad como de vacaciones tipo marinador pero en reducido no sé si era club mediterráneo o algo así sí eso los compañeros de Barcelona a ver Daniel Sergio sacarme de dudas porque yo es que estoy quedando muy mal cuando digo que me impresiona mucho porque vosotros os veo muy pero es que a mí yo solo con las fotos decía qué lugar más terrible vamos esto qué es el club mediterráneo está bueno lo tengo yo publicado en el blog de última visita es un complejo turístico vacacional que se hizo en el puerto de la localidad costera de Cadaqués aquí también en Cataluña y bueno fue una idea bastante original en su momento que en lugar de construir un hotel de muchas plantas se dedicaron a hacer pequeños bungalows a lo largo de todo un valle pequeños bungalows vamos pero que solamente eran como habitaciones que solamente cabía una cama y un pequeño armario y luego había pues una zona de lavaderos una zona de recepción la zona de restaurantes la zona de ocio etcétera y todo este complejo se cerró porque se descubrió que era todo totalmente ilegal puesto que está en un en un paraje natural en el cual no se puede edificar con lo cual actualmente está abandonado y y está vigilado también pues es impresionante fíjate que la propia disposición de las casitas una piscina abandonada da una impresión en el lugar rocoso donde está todo esto ves las casitas y depende como las mires es que parece hasta las urdes en algún aspecto fisionómico incluso parecen las casas de quien puede matar a un niño si es verdad es verdad es verdad si es que como digo son unas casitas que igual hacen dos metros y medio por dos metros y medio o sea lo justo para que quepa una cama de matrimonio y ya está o sea son unas casitas que realmente son habitaciones esos individuales y todas con su puerta y su llave oye impresionan más Daniel y Sergio y os traigo la pregunta las cosas que tienen que ver por ejemplo con los niños cuando encontráis algún dibujo de niños o algún aspecto recreativo porque he oído hablar y ahí fue Santi Camacho el culpable como no me pasó un día unas fotos de parques de atracciones de Europa del Este abandonados a ver Santi ¿qué me quieres decir? no quería es que ya que ha salido el tema quería preguntarle un tema predilecto para ti a nuestros amigos de Barcelona ¿dónde está el Mazinger Z ese de 10 metros mítico increíble porque tú y yo nos vamos a ir a hacer una foto allí sí 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 y yo y yo el Mazinger Z está en Tarragona en la localidad de Valls en el Pla de Santa María es una urbanización que también el Mazinger Z se creó para atraer a los futuros compradores de los chalets de esa de esa futura urbanización que se iba a construir pero no hay más eso es un Mazinger Z es increíble o sea imaginaros que vais con el coche por un camino de montaña que atravesáis una pequeña urbanización de casitas unifamiliares que de repente llegáis a una especie como de valle y en ese valle entre los árboles aparece una estatua de Mazinger Z a gran tamaño a tamaño enorme 11 metros por cierto amigos yo que soy un fan pero fan a niveles cósmicos de Mazinger Z que marcó mi infancia como la de muchos me imagino ¿quién es el loco que hizo eso de repente? ¿se sabe? ¿quién puso ahí un Mazinger Z sin ningún aparente sentido en medio de un bosque? sí fue la misma promotora que bueno era una manera de atraer los fines de semana pues a las familias incluso por lo que nos comentaron los vecinos creo que hasta había una zona donde había una casita con Heidi y niebla incluida y el único motivo pues era atraer a gente para luego venderles pues las casas que había alrededor hablábamos de niños impresión en estos lugares porque por ejemplo en este club mediterráneo que comentabais da la sensación uno percibe casi a los niños jugando como imagino que podía pasar en Viescas o cuando uno va por zonas más recreativas ¿no? piscinas, campos no sé yo creo que fotográficamente impresionan más no sé si cuando estéis allí este objetivo también se cumple de que algo llega más adentro cuando son niños ¿no? por ejemplo eso los parques de atracciones creo si no me equivoco que uno que yo visitaba de niño Archanda en Bilbao es otro de los míticos que está abandonado ¿qué opináis sobre estos lugares de niños? ¿especiales o no? bueno yo quizá el que más me marcó fue el hospital de la Sabinosa que eso está en la zona de Tarragona a pie de playa porque había en una zona donde primero habían servicios pequeños para niños y una habitación llena de sandalias pero completamente lleno el suelo de espardeñas que es como aquí se llamaba en Cataluña pues para niños una habitación completamente llena de un palmo de espardeñas pequeñas de niños y realmente pues eso sí que es una imagen de aquellas que te deja marcado que te impresiona claro es la magia de la radio ahora con esta música de Noel Calero la gente está viendo las pilas de alpargatas y pensando en mil cosas pequeño extracto de opiniones de amigos porque estamos aprendiendo mucho de muchos sitios espero que tengáis muchas vacaciones este verano cientos de mensajes todos los sitios abandonados os pasaremos luego bajo manga compañeros de barcelona y aquí de madrid información porque claro aquí lo importante es coordinarnos en este objetivo que es conocer más la españa insólita vamos a repetir las vías de contacto Iker a través de la página web de la cadena www.cadenacer.com también milenium3 con número arroba cadenacer.com o el 7640 palabra clave milenio la manera más directa de que nos lleguen vamos a hacer una rápida batida tenemos esperando un amigo en Canarias se va a estrenar una película impresionante que tiene casi que ver un poco con este asunto bueno de alguna forma cosas olvidadas serían filmaciones olvidadas se está hablando de nodos os acordáis del famoso nodo bueno pues nodos especiales olvidados que grabaron cosas demasiado raras para ser emitidas tenemos al director de la película se estrenará dentro de un mes y pico pero vamos a ver que hay de verdad lo tendremos en Las Palmas si no me equivoco compañeros Carlos Fermín en Las Palmas Elio Quiroga le vamos a pedir que aguante un poquito porque el tema es apasionante escuchamos si te parece en una batida solo para saber un poco más que están diciendo nuestros amigos nos dicen en España impresiona el Hotel Centuria de Madrid cerrado en 1979 completamente amueblado está tal y como se cerró Fernando Ruiz nos dice lugar de encanto misterioso ruinas majestuosas como las denominé Monasterio de Moruela año 2006 en mi peregrinar por la Vía de la Plata saltea su interior por una ventanilla del ábside y es único Hotel Centuria en Madrid Monasterio de Moruela Roberto nos dice trabajo en Atenas y este año he visitado la antigua residencia de verano del rey Constantino el padre de Sofía y aunque la casa está vallada puedes pasearte por el jardín y la piscina Mingauskas dice no sé si aún se irá abandonado pero había una universidad en Cheste en Valencia que imponía felicidades por el programa yo fui militar en la policía militar de Las Palmas de noche hacíamos rondas por la penitenciaría militar de la isleta que todo el mundo conoce que está abandonada y da miedo de noche hace rondas por allí nos decía Carlos Lima Eva dice yo entré en un hospital abandonado de tuberculosos en Terrassa y lo que sentí aún lo recuerdo hace ya cuatro años es increíble la sensación Adri en el pinar de Viana de Cega en Valladolid hay un psiquiátrico abandonado están intactas las habitaciones con las camas paredes acolchadas y en lo más alto la capilla con sus bancos y su altar María yo también fui una noche a un hospital abandonado que era de tuberculosos yo soy de Herrera del Duque al lado de Valdecaballeros mi padre trabajó en su construcción y por más que le pregunto no cuenta nada central de Valdecaballeros está al lado de mi pueblo que es Alía muchos que trabajaron en su construcción murieron de cáncer suerte que nunca funcionó impresiona la estación de Canfranc parece encantada nos dicen cerca de casa está el circuito Terramar de Sitges abandonado pero intacto hace medio siglo donde se celebró el primer gran premio de España de Fórmula 1 nos decía Marín en Madrid en la calle Bola hay un colegio abandonado y dicen que tiene habitantes sobrenaturales yo hice un trabajo sobre pueblos e iglesias abandonadas en Alto Aragón y de algún lugar tuve que salir corriendo por el mal rollo nos dice María desde Jaca en Gran Canaria hay un sitio que se llama la Cueva del Lagarto lleno de túneles de la guerra civil son muchos kilómetros nos decía Alberto desde Las Palmas en Busot en Alicante existe un hospital abandonado de tuberculosos que da pavor sobre todo si se visita por la noche yo incluso he pasado por allí bonito y misterioso río malo de arriba las urdes al llegar apareció un perro que nos guió por todo el pueblo camas abrigos colgados está abandonado Giorgio nos dice que está viendo algunas de las fotos de los blogs que está asustadísimo como es posible que en ningún momento paséis miedo en Pamplona está el fuerte San Cristóbal antigua cárcel militar de la guerra civil está abandonada y es impresionante galerías subterráneas e historias de fusilamientos nos lo decía Jesús Mari Bilbao hay unos túneles de las guerras carlistas que recorren todo Bilbao en la calle Mazaredo hay una entrada y en la calle Urribiarte Urribitarte también nos lo decía Dioni también está el jardín del valle de la Orotava con signos masónicos es precioso y está muy bien cuidado y la historia acerca de ella es increíble en fin que es que son cientos cientos dice Carmen que está inacabable hoy las vías de contacto así que os daremos puntual tenéis que tener cuatro vidas para recorrer con estos sitios no yo creo que que significa algo que la gente y lo sabíamos por el eco que tienen estos temas lo considera como algo propio suyo y que puede ser conocido ante todo el respeto y quería saber antes de hablar de eso de por favor cómo tiene que ser un explorador de la España insólita con qué respeto tiene que ir parques atracciones habéis recorrido alguno habéis conocido alguno de estos como Archanda no hemos tenido la suerte nosotros no hemos tenido todavía la suerte tenemos pendiente una visita de esa zona toda la zona del País Vasco porque como bien habéis hablado antes de Lemony nos gustaría conocerla antes de que la desmantelen del todo y Archanda es también un sitio bastante interesante luego aparte por la zona de Bilbao Bilbao todos sabemos que ha sido siempre una ciudad muy industrial el patrimonio industrial a nosotros nos interesa muchísimo de hecho somos colaboradores de una revista que es Monsacro que se dedica únicamente a toda la zona de Baracaldos Estado Portugalete es un universo deja muchísimo vestigio y no es solo visitar sitios cerrados tienes también por ejemplo las grúas las grúas las ves ahí que son gigantes de hierro pegadas a los muros de los puertos por ejemplo en Avilés había muchísimo una lástima que se haya destruido todo con lo que fue desmontar la factoría densidesa porque era muchísimo el material que dejaba siempre la minería toda la zona del norte de España la zona de Portugalete sobre todo ese estado Baracaldo en el año 76 se decía porque es una cosa que me impresionó que era una de las zonas más degradadas de Europa porque esas fábricas esas grúas esas chimeneas llegaban a estar en contacto directo con las casas es decir la gente pasaba por debajo de tuberías de calentamiento o sea imágenes que no nos podemos ni olvidar y que de alguna forma también ya solo se pueden recuperar o en sitios como los que vosotros hacéis o en viejas fotografías no va a quedar absolutamente nada más me gustaría que si fuera posible brevemente bueno os invito desde luego a otro programa muy próximamente en la siguiente temporada para saber si luego Carmen seguirá con más la última tanda porque dice que es inacabable de datos a ver si nos traéis nuevas noticias chicos a los cuatro os lo digo a ver si traéis nuevos casos e historias pero consejo Verónica vamos con un consejo un consejo que tú darías vamos a hacer cuatro consejos del comportamiento de este fenómeno nuevo o no es tan nuevo porque Santi parece que esto viene de muy lejos incluso el doctor Cardero nos hablaba que en París en los años 60 se investigaba de esta forma infiltrándose en los lugares pero en internet parece que es un fenómeno recientísimo por lo menos en nuestro país en internet desde luego le da una dimensión una dimensión que no tenía ni mucho menos hasta ahora de hecho también fíjate a través del propio José Luis Cardero teníamos noticia de que prácticamente desde los años 50 había grupos en Alemania que se dedicaban a explorar antiguas instalaciones nazis búnkeres subterráneos redes de túneles etc donde te podías quedar en un agujero y quedarte muerto que estaba a punto de matarse allí no no y de hecho mucho de eso todavía se encuentran todavía se encuentran tesoros increíbles es decir las últimas veces que se ha descubierto un búnker intacto y cuando digo intacto es con armamento con botas con munición con absolutamente todo que fue sellado un día y allí se fueron esto hace muy poquito tiempo estamos hablando de meses o un par de años máximo te quiero decir que todavía se pueden encontrar cosas pero esos primeros esos primeros exploradores que que fueron los primeros en poner en poner en conocimiento la existencia de este de este patrimonio oculto en Alemania se podían encontrar con cosas mucho peores que un agujero se podían encontrar con trampas explosivas con minas etcétera etcétera y era en aquel momento una afición muy arriesgada importante Santi porque vamos a preguntar ahora sobre los peligros pero primero un consejo Verónica para alguien que quiera meterse porque ahora internet te permite esta libertad es decir voy a hacer mi blog de los lugares que visito en mi zona bueno y te permite que nos digan que menudo perrazo hay en el parque de Archanda que mejor que no intenten entrar que hay un perro grande un perrazo no es el perro negro famoso no sé si será negro pero vamos Archanda lo que tiene es creo que las visitas que han hecho son guiadas ah o sea que no es un lugar donde efectivamente ahora hablamos un poco de la seguridad si os parece para que la gente no se aloque y no vaya a todos los sitios a la brava quizá el consejo puede ir por ahí que hay que hacer primera norma básica en vuestro libro de actuación para dedicarse un poco como hobby a exponer estas cosas que son de la España abandonada pues lo primero lo inicial que se puede hacer en este caso es no ir nunca solo a ver un lugar abandonado importante no ir nunca solo nunca nunca ningún concepto ir solo porque aunque tenemos en estos tiempos ya teléfonos móviles en muchos de los lugares no hay cobertura no hay ningún tipo de instrumento que se pueda avisar a un familiar a cualquier persona y si te caes o te ocurre cualquier incidente pues lógicamente pues me parece Verónica interesantísimo esto sería como el submarinismo eso de ir solo es un poco complicado Enrique tu consejo Edu Edu Eduardo mensaje claro sobre todo yo el mensaje que doy no es sobre la seguridad porque creo que es la seguridad hay que tenerla desde el momento en el que ves donde te vas a meter tienes que ir con pies de plomo sobre todo que la gente respete yo es lo que he dicho porque te has encontrado mucha falta de respeto en muchos lugares no en general la falta de respeto es patente sobre todo aquí en España porque Dani por ejemplo que ha visitado Europa ha tenido esa suerte lo puede decir aquí en España parece que la gente se tiene que desestresar destrozando es algo que no he entendido jamás porque si tú llegas a un sitio y lo ves que está intacto no lo rompas es que no le ve un sentido a destrozar eso lo decíamos nosotros en Chile en Chile los geoglifos están en medio del desierto todo el mundo va a visitarlos pero nadie se le ocurre pisar ningún geoglifo no hay el concepto de los sagrados no hay ninguna valla no hay nada absolutamente nada sí pero por mucho sagrado que haya Iker siempre hay gente que va y lo puede pisar como aquí tenemos mucha gente que va a visitar estos lugares y no los destroza en España tenemos geoglifos solvistas de naz que no habría nada ya por eso te digo que aquí tenemos que cuidar también lo nuestro porque o chate como lo hemos visitado y como estaba la última vez que lo visitamos que daba pena daba pena y no por el misterio precisamente Daniel eras mencionado has estado en Europa por cierto hay mucha diferencia con los lugares abandonados de Europa hay un mayor cuidado también tenemos que aprender de eso muchísimo muchísima diferencia es espectacular el nivel de los abandonos yo te puedo hablar de la zona de Bélgica y de la zona de Alemania del Este que comentabas hace comentabais hace poco el tema de las instalaciones nazis hay existen sanatorios existen aeródromos y existen cuarteles donde lo único mal que ves es causado por el por el paso del tiempo y por las goteras y por las humedades pero no por la piel humana grafitis lo que aquí entendemos como un grafiti de pintar una pared en según que sitios en Europa es muy difícil ver un grafiti bueno pues eso es interesante dejarlo claro tenemos una vez más que tomar nota Sergio algún consejo más para yo no sé si llamarlo exploración urbana porque tampoco es urbana solo pero bueno para esta exploración de la España desconocida algún consejo más bueno yo personalmente aparte de los que han comentado los compañeros que coincido con ellos quizá el el momento de entrar a cualquiera de estos sitios hacerlo completamente en sigilo es siempre mejor poder tú detectar quién hay dentro antes de que detecten que entras tú porque no sabes lo que te vas a encontrar realmente en el interior ¿no? Último consejo Daniel que te hemos dejado fuera con esa declaración sobre el tema de comparación Europa-España un consejo que tú nos digas yo creo que es muy importante el comportamiento que uno adopta dentro de un lugar abandonado evidentemente no puedes entrar como Pedro por tu casa pisando donde te venga en gana y subiendo por toda escalera que veas hay que asegurarse un poquito de donde pisas y por donde subes y una vez que estás en tu casa que estás procesando esas imágenes que has obtenido de ese lugar es muy importante la no difusión de según qué coordenadas de según qué sitios a terceros porque nunca sabes quién te está leyendo al otro lado de la pantalla entonces tú no sabes si la persona que te solicita las coordenadas de un lugar abandonado te las está pidiendo porque realmente es un fotógrafo con la misma afición que todos nosotros o es una persona que está intentando encontrar un sitio para hacer una fiesta rave o para hacer un botellón o para llevarse todo yo he estado en fábricas con ordenadores en el interior con maquinaria y eso es una pena que esté destrozado como está destrozado porque la gente lo sabe y porque se han difundido según qué coordenadas de según qué sitios hay que preservarlo es la sensación en que tenemos hoy un patrimonio pero ocurre muchas veces nadie podía pensar por ejemplo que determinada el elemento mobiliario de los años 50 60 o 70 ya tuviese un valor ahora lo tiene porque ya no existe y eso empieza a ser parte del patrimonio histórico de alguna forma ahora podemos decir bueno si yo he visto eso cuando estaba es imposible que tenga un valor bueno no hace falta más que irse a París a las ferias de antigüedades de Brocantero y muchas cosas que hemos tenido en las manos juguetes ya son historia estos lugares hay que mantenerlos de alguna forma además como decía Eduardo esa sensación extraña que hay aquí de destrozar las cosas que yo tampoco la acabo de entender muy bien de robar desde luego y de destrozar las cosas de una forma tremenda bueno amigos pues yo creo Daniel, Sergio, Verónica, Eduardo que ha sido un auténtico placer que estamos ante un fenómeno nuevo que aparte de vosotros hay muchos otros embajadores y amigos que se verán imagino también representados y que me parece algo maravilloso que si podemos oír en algo aquí estamos y que os parece si la próxima temporada bueno pues ya trazaremos nuestros hilos me gustaría no una noche sino varias pasarla con vosotros y que nos mostraréis nuevos lugares sonidos de esos lugares que viviésemos esos lugares y que por supuesto y yo estoy seguro ninguno de los oyentes de Milenia es que estoy convencido porque sé como son sé como son van a hacer ningún tipo de destrozo al revés creo que vuestro mensaje de preservar será mucho más interesante vamos a repetir los nombres porque nos lo pide mucha gente Iker de los blogs de los cuatro blogs de nuestros amigos son última visita de Daniel los lugares olvidados de Eduardo y de Verónica y obsoletum de Sergio Torres pero hay muchos más hay muchísimos que ya vayan indagando hay muchísimos más damos una última batería de lugares simplemente para que a mí nuestros amigos apunten mira me ha cogido el boli Eduardo me ha cogido mi boli sagrado que sé y está apuntando el hombre ahí porque claro ahí hay un montón de rutas Marino nos dice en Sitges también hay un parque acuático abandonado cerrado a principios de los 90 personalmente que acuático abandonado vale muchísimo la pena su visita es muy impresionante ver los toboganes de colores perdidos en mitad del bosque es impresionante que fuerte Pauner dice que la cantidad de documental que se podría sacar de estos lugares tan fantasmales que es ilustrador y que le gustaría crear historias basándose en leyendas y misterios gran inspiración vuestro programa pues es ponernos y hacemos alguna cosa gorda de hacer un gran documental sobre la España abandonada porque yo creo que lo poético de algunos de estos ahora mismo yo veo las alpargatas lo davidesa la central de Valdecaballeros o el tobogán en mitad del bosque y dices claro es que eso como no va a ser evocador eso por supuesto hacemos un directo cuando queráis que visitéis un antiguo castillo que perteneció a la guardia civil en Santa Coloma de Cervelló en Barcelona pero tener cuidado porque hay un pozo soy Álvaro y una vez pude inspeccionar la zona abandonada de los largos pasillos con sus múltiples habitaciones de estudiantes de la universidad laboral de Gijón Yonay en Gran Canaria en Santa María de Guía hay una ermita que se construyó sobre una pila de cadáveres y se oyen cosas si queréis venir os acompaño mi padre estudió en la universidad laboral de Cheste y fui a visitarla con él cuando estaba abandonada era escalofriante aún de día un saludo Víctor antiguo monasterio del desierto de las palmas en Castellón da mucho miedo nos dice Carlos que es vigilante de seguridad la próxima vez que vayáis a algún sitio abandonado avisadme que yo solo no me atrevo enhorabuena por el programa nos decía Raúl desde Fuenlabrada hola amigos de Milenio soy Pablo y los estamos siguiendo desde Córdoba en Argentina a ver cuando venís a Cerro Uritorco a ver algunos hombres nos dicen Juan Pablo y Juárez yo he estado en el manicomio de Wintentao en Alemania allí se cometieron los más atroces torturas nazis da terror verlo José de Girona en Girona hay cementerios abandonados si no les da miedo les puedo decir dónde incluso un pueblo donde el acceso es muy difícil en Bilbao tenemos un parque de atracciones con unas pirámides gigantes está en el monte y está con Gojante venid a Vigo y visitad la panificadora la antigua fábrica de harina es un complejo enorme construido en 1915 y abandonado en los 70 y aún sigue allí nos dice Churruca desde Vigo Sebastián desde Verdún cerca de Jaca la antigua estación de Canfrán en un almacén bifacturas de transporte del año 36 famoso oro de Canfrán efectivamente un libro que además yo le recomiendo a todo el mundo porque es impresionante en Segovia el antiguo hospicio ahora universidad se puede estudiar por las noches y se oyen ruidos las mujeres de la limpieza no entran en algunas aulas Balcarca es casi un pueblo fantasma solo está la cementera impresiona pasar por él un lugar muy inquietante completamente cubierto por el color gris del cemento que se escapa de la cementera muy bonito a nivel fotográfico muy bonito vaya historia Pozo Amargo en Morón teníais que haberlo visitado cuando estuvisteis por aquí está lleno de misterios es un antiguo balneario abandonado nos dice José desde Morón pues tenemos que dejarlo ya espérate que solo te digo uno o sea es que es increíble es una invasión te voy a aclarar lo del Mazinger se encuentra la urbanización más de plata en Tarragona era un mirador pero la historia dice que una niña murió y se cerró ostras o sea que encima de estos sitios como no tienen su mito si es real o no una niña murió desde el Mazinger hombre no si porque el Mazinger se podía subir a través de una de las piernas claro he visto alguna foto de alguno de vosotros dentro del Mazinger si si exacto se podía subir parece ser que se hizo daño un niño o se mató y a raíz de eso lo tuvieron que cerrar o sea aquí hay una historia fascinante tienes que ir Iker no no yo tengo que ir yo lo malo no sé si Iker cabra pero el agujero ese si 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 yo lo intentaré no te preocupes pero mira la idea es que todos estos mensajes forman un mapa desconocido diferente y que hay que ir investigando y que puede haber muchas posibilidades yo creo que queda claro el mensaje de respeto a estos sitios respeto a estos sitios es lo fundamental y sobre todo a mi me gustaría apuntar como habéis visto en los mensajes que no es una afición de unos pocos sino que todo el mundo todo el mundo yo creo que todas las personas que están escuchándonos todo el mundo conoce por lo menos un lugar un lugar abandonado que le ha gustado le ha llamado la atención y que le gustaría que fuese visitado nosotros intentamos todos los que nos mandan al blog visitarlos pero no tenemos todo el tiempo del mundo pues fíjate lo que llega hoy y lo que vais a recibir hoy a partir de ahora lo interesante yo creo que es es que todo el mundo como bien dices tiene un lugar abandonado cerca pero todo el mundo ha soñado ha tenido ideas evocadoras la soledad de los lugares que estuvieron vivos y ahora no lo están se quedan de una forma muy fuerte en nosotros en nuestro espíritu conocimiento alma como queréis llamarlo y ahora llevarlo a través de la pantalla y que otros compartan esa sensación aunque es muy distinto estar ahí que fotografiarlo es un fenómeno nuevo y único y a nosotros nos gusta dar eco dar altavoz que es nuestra obligación a estos fenómenos que nos van a traer sorpresas seguro bueno juanje tú guardate cuando lo del canal de castilla que es de los pocos lugares que el abandono se reubicó y vuelve a estar en funcionamiento pero que durante un siglo y no había nada la gente dice puertos en medina sí sí claro que había puertos sí sí puertos fluviales en medio de castilla león puertos fluviales que en principio su función era haber llegado a comunicar castilla león con el cantábrico o bien con el atlántico a través de portugal o sea imagínate que locura que sueño o que increíble realidad se hubiera llegado a dar lo que sí quiero comentar cuando estabais hablando y los compañeros de Barcelona que una de las cosas que más impresiona cuando uno va a lugares abandonados con diferencia son los documentos yo recordaré toda mi vida cuando estuve en el cuartel abandonado de la Guardia Civil no en la Guardia Civil en Asturias recoger la carta de una niña que le daba el pésame y le escribía el pésame y su pesar por la muerte de bueno por el fallecimiento de su padre a una compañera parece ser que asesinado por esta o sea algo terrible y toda aquella habitación llena de clavos en la pared sí en el primer piso una habitación con clavos de haber hecho algún tipo de ritual de vudú pienso pero el documento de la niña fue lo que realmente bueno hizo que nos sugestionáramos perdón hasta el punto de que la ayudante de cámara que vino aquel día a trabajar con nosotros no es que dijera que no entraba otra vez en el cuartel es que no volvió bueno que se fude el equipo efectivamente son secretos pero bueno esa es la realidad hay lugares que a mucha gente según como sean le impresionan ha sido un placer Daniel y Sergio acompañados por Mons en el control técnico en la cadena Seren Barcelona gracias a los tres un fuerte abrazo y volvemos a escucharnos amigos eso espero aquí estamos para lo que queráis un abrazo amigos muchísimas gracias Sergio, Daniel gracias y Eduardo y Verónica de verdad muchísimas gracias por traernos con esta vitalidad todo este tipo de historias hay que investigar hay que vivirlas y os emplazo aquí en la próxima temporada aquí estaremos para lo que quieras con novedades gracias a ti por habernos dado esta oportunidad y para lo que tú quieras gracias Eduardo muchas gracias Verónica muchísimas gracias bueno pues ahora vamos con otro tema un segundo de respiro amigo Noel porque vamos con los nodos prohibidos cuéntanos algo desde el otro lado SMS al 7640 escribe la palabra milenio espacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 siempre siempre al otro lado dentro de poco creo que a finales de julio se va a estar en una película que seguro que va a ser interesante pero que hay de verdad una película del amigo Elio Quiroga que enseguida nos va a aportar datos pero fijaos que cosas más curiosas que declaraciones la sensación de que hubo filmaciones que no se vieron es verdad es una recreación solamente literaria o hay algo de verdad auténtica en esto es una data de negativo vacía del nodo el noticiario cinematográfico del régimen de Franco pero estos no los podía ver cualquiera el logo es diferente nodo producía noticiarios especiales para el santo oficio milagros exorcismos material peligroso los llamaban nodos secretos solo los podían ver altos miembros de la curia bajo pena de excomunión ni más ni menos una película que se llama así nodo y que verá la luz sorprendiéndonos con una investigación claro hemos visto muchas veces filmaciones de casos concretos las apariciones de bin romá fenómenos extraños milagros que fueron grabados realmente por los reporteros de nodo pero de donde surge esta teoría junto al técnico Alexis está Helio Quiroga Helio buenas noches hola buenas noches gracias por aguantar un poquito ahí porque ves que teníamos otro tema de película realmente también lo de la España abandonada es sorprendente sorprendente la verdad si Helio te has metido en esta aventura tu que tienes una trayectoria larguísima como guionista de algunos films importantes como ausentes y tantos otros y ahora te has metido en nodo el argumento nos ha dejado alucinados que es eso de los nodos secretos de donde surge eso es un rumor es una leyenda urbana que pasa ahí pues está entre el rumor y la leyenda urbana yo creo que tiene visos de realidad yo cuando me puse a investigar para escribir este guion buscando una fuente para hacer una película de terror basada en la historia reciente de España encontré pues justamente las filmaciones de Garabandal que tú las conoces bien de unas apariciones marianas que hubieron en ese pueblo te topaste con Garabandal directamente documentos del nodo efectivamente al parecer hay material que se filmó Garabandal que es material de nodo entonces me puse en contacto con la gente que lleva ese material que básicamente son una secta y me hice pasar por un digamos que alguien que estaba en crisis de fe y necesitaba ese material y me lo mandaron en DVD lo vi y a partir de ahí pues pude sacar conclusiones de que es probable que hubiera material de nodo que se enviaba directamente básicamente desde Madrid hasta el Vaticano porque al parecer había una profunda obsesión por parte de Franco de convertir a España en un gran parque temático de milagros por decirlo de alguna forma y la verdad es que muchos de los casos extraños de toda una época del nodo porque el nodo empieza prácticamente después de la guerra civil unos años después empiezan las emisiones semanales habría que recordar un poco para mucha gente que no lo sabe qué era el nodo realmente y qué importancia tuvo Carmen en nuestro país Sí, el nodo era el noticiero documental así se llamaba de esos las palabras nodo no do noticiero documental la primera emisión se realiza el 4 de enero de 1943 y era pues un pequeño diario de noticias que se proyectaba obligatoriamente porque era obligatorio en todos los cines españoles antes de la película se da desde 1942 que es cuando empiezan a hacerlo hasta el año 1981 Claro, 81 es que yo de pequeño llegaba a ver el nodo ¿tú, Santi, has visto el nodo? Sí, sí, claro ¿y tú, Juan G? Bueno, por supuesto Yo no me acuerdo ¿Tú no te acuerdas? Pero el nodo en el cine antes Esa es la historia oficial miles y miles de latas de investigaciones y tú crees, Helio que algunas que tocaban directamente el asunto de los misterios Yo creo que sí yo creo que básicamente al tiempo que estos operadores se pateaban en España grabando coros y danzas también hacían un trabajo paralelo documentando otro lado digamos que de la realidad española digamos que para cubrir esa obsesión que tenía Franco de conseguir que tener una especie de Fátima o de Lourdes en nuestro país cosa que no consiguió al final ¿Tú crees que había realmente una obsesión por tener un lugar de peregrinación tan fuerte? Creo que sí el hecho de tener ambos lados de la frontera dos centros de peregrinación católica y el propio país España que estaba incluso consagrado a la Virgen María lo consagró Franco también después de la guerra pues era una especie de espinita que tuvo clavada toda su vida Incluso hay cosas que nos han impresionado y que podemos escuchar la investigación que este sí que es totalmente real de diversos grados dentro de la iglesia abogados del diablo exorcistas que la gente creía que no estaban y al final hemos encontrado muchos de ellos que claro que estaban y que tenían sus clases se impartían clases tú lanzas la hipótesis de que esas clases a veces podían estar amenizadas por algún tipo de filmaciones o de material gráfico Escuchamos Aquí os vamos a enseñar la labor más difícil que un miembro de la congregación debe afrontar ser abogado del diablo En vuestro trabajo os encontraréis con tres tipos de casos Tipo 1 Demencia Histeria o simple fraude Tipo 2 Un suceso paranormal de auténtico origen milagroso Y tipo 3 Es mejor que nunca os encontréis con uno de estos porque nada os habrá preparado para ello Abogados del diablo exorcistas Tú recuperas todo esto para este film basándote en hechos reales Helio Sí Y también recupero también psicofonías y cosas de este tipo Y bueno básicamente es una historia de fantasmas Es una casa en la que hay algo oculto y en la que se esconden unos enigmas y que hay una persona que tiene que descubrirlos a toda costa Básicamente se está jugando su cordura ¿Has tenido algún problema con la gente que pueda tener relación todavía hoy con los archivos de nodo? ¿Crees que puede haber algún problema por poner ese nombre? ¿Relacionarlo con una cosa tan histórica y argumentar que pudo haber estas filmaciones apócrifas? No, no al contrario incluso la gente no se ha mostrado muy colaborativa y eso lo lleva Televisión Española que son los que llevan el archivo No ha habido tanta colaboración por parte de la conferencia episcopal las dos o tres veces que me puse en contacto con ellos para investigar pues básicamente lo que hubo por el teléfono fue choteo básicamente ¿No querían ningún tipo de colaboración? No, no no hubo ninguna en ningún momento ni siquiera para poder rodar vamos tuvimos que inventarnos una iglesia con efectos digitales para poder rodar en su interior Oye vamos a aprovechar que tenemos Helio en la segunda hora aunque sea unos minutos y lanza una pregunta interactiva si te parece Helio igual es un poco atraco pero yo creo que puede ser muy interesante el cine de terror y el cine de terror español está muy de moda y puede que haya gente que tenga que le gustaría preguntar a un director cómo es un rodaje por dentro de una cuestión tan pegada a nosotros ¿No? tan de misterio si alguno tiene una pregunta para Helio Quiroga que acaba de hacer esta película que es de terror ¿Qué efectos se utilizan? porque creo que hay una innovación importante en el terreno de lo digital ¿Cómo lo pasan los actores? bueno pues tenemos unos minutos para charlar con él pero antes otro documento Helio fotos paranormales y de esto se ha hablado mucho en la cinematografía española en diversos films fotos donde la película es muy sensible y capta algo escuchamos hace mucho tiempo alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver la foto la hizo Samuel Ferren en el siglo XIX inventó una película que captaba cosas que el ojo humano no puede ver alguien intentó reproducir los trabajos de Ferren en España en los años 40 un cámara del nodo se llamaba Senel Martín un cámara del nodo intentó experimentar ha habido otras películas como la del amigo Nacho Cerdat audes de luz que hablaba de de un supuesto realizador un sosías de un realizador que se metió en un mundo oscuro y la fotografía tenía algo que ver es más conocemos la historia del autor de un cortometraje que se metió también investigando con enigmas del arte y la imagen y lo fantasmagórico es curioso siempre me he preguntado en torno al nodo por ejemplo como de algunos fenómenos que tuvieron un gran eco hay muy poco por ejemplo Belmez famoso caso de Belmez de la Moraleda u otros que se sabe que hay un metraje que no se emitió pero que está en algún lugar en los archivos hay historias me comentaba Santi fuera más anecdóticas si queréis pero de cómo se empleaban los cortes una en uno de los goles más famosos de la historia por ejemplo de nuestro país Santi el gol de Marcelino en la Eurocopa del 64 sí señor el gol histórico de Marcelino que casi todo el mundo cree que fue a pase de Amancio dentro de Amancio sí sí y realmente no fue así y además así así ha quedado demostrado pues se demostró como 44 años después hay dos versiones desde luego el pase fue de Chus Pereda que era jugador del FC Barcelona pero la versión más políticamente correcta dice que directamente los realizadores de Nodo por las limitaciones técnicas de la época no tenían la jugada entera así que con las imágenes de las que disponían montaron la jugada con un pase de Amancio y ya finalmente el gol de Marcelino que durante 45 años todo el mundo vio la jugada centrando un jugador y rematando el otro en la historia hasta esta Eurocopa la más importante de la historia de España efectivamente luego hay una versión un poquito más cospitanoica que dice que precisamente por ser un jugador del Barcelona equipo no muy afín al régimen pero que es absurdo a Santi porque Pereda creo que mete el primer gol de ese partido de hecho mete el primer gol de ese partido pero bueno en el telediario de hoy hemos visto imágenes del desembarco de Normandía otra vez y no hay imágenes del desembarco de Normandía cada vez que vemos en un telediario el desembarco de Normandía bla 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 y se ponen imágenes de fondo son de maniobras de los norteamericanos no hay imágenes del desembarco de Normandía cualquiera se bajaba como te digo con una cámara con una cámara con los alemanes barriendo la playa con ametralladores entonces el nodo esa práctica por limitaciones de negativo o no o por lo que sea existe y ha dado mucha conspiración a archivos ocultos en la época del franquismo dentro de nodo y archivos que podían tener que ver con lo sobrenatural Helio Quiruga ha hecho esta película y el rodaje no sé cómo habrá sido porque hay una leyenda que incluso llega hasta las series de televisión nuestros amigos de alguien ahí nos lo han contado que demuestran por el éxito de audiencia que el público español y el público joven puede haber crisis pero el fenómeno del terror y de lo misterioso en la pantalla Helio parece que vive una especie de renacimiento también ¿no? totalmente estás viendo películas como OREC o como el orfanato hay un boom del cine fantástico español que parece que estaba olvidado hace años ¿no? ¿y por qué estaría tan olvidado tan como de segunda fila cuando luego muchas veces en taquilla y la gente quiere ver esto? no lo sé también me lo he preguntado muchas veces yo creo que es algo también que nos tendemos a olvidar nosotros tenemos un lado mágico muy interesante y tu programa lo cubre de una forma extraordinaria y todo ese lado mágico y especial que tiene España hay que explotarlo porque creo que nos interesa y mucho ¿no? y que es parte de la cultura ¿cómo es un rodaje por dentro Helio? tú por ejemplo entre los artistas que están en tu película Ana Torrent que yo creo que son los ojos más recordados de la historia del cine español reciente ¿no? cuando era una niña algunos de sus la impresión de su mirada se ha quedado en todos nosotros ¿no? y luego fue una de las precursoras con Amenábar en Tesis ¿no? que le volvió un poco el fragor este del género de lo fantástico misterioso extraño ¿cómo es un rodaje por dentro? mucha gente haciendo preguntas de si los actores por ejemplo en el terror lo pasan realmente mal se meten tanto en los personajes que llegan a sentir miedo de verdad deberían sentir miedo de verdad ¿no? deberían y de hecho bueno en el caso de Ana que se mete mucho en los papeles y se los trabaja y se los curra mucho nosotros rodamos en una casa que está en Torrelodones en Montepanarra es una casa con historia porque ahí al parecer hubo ejecuciones en la guerra civil y se supone que hay tumbas alrededor tumbas masivas ¿no? o sea que habéis grabado en un lugar encima con ingredientes de verdad no de atrezo ¿no? exactamente no de atrezo y ella nos bueno ella se dedicaba a trabajar sola el personaje en la casa cuando nosotros nos íbamos al catering a comer y todo esto y una mañana ella dijo que se acabó que nunca más que no volvía a estar ahí excepto para rodar pidió una roulotte y desde entonces se quedó en la roulotte básicamente porque notaba algo pasa en esos lugares en lugares en los que hay carga como tú sabes entras y sabes que hay algo ¿no? oye ¿y cuál era elio la historia de ese lugar? que nos has dejado ahora mismo y lavado a los cuatro al parecer lo que nos contaron la gente que nos llevó a la casa y nos la enseñó es que fue frente de guerra y fue cuartel general de la tropa republicana y ahí en un momento dado llegaron los nacionales y hubo ejecuciones masivas que la gente y los entraron ahí mismo en fosas mira yo voy a contar una pequeña anécdota que me contaba un día Chichi Bañez Errador y es que su padre el gran Chichi Bañez Menta yo le preguntaba por él sobre cómo se metía tanto en los personajes ¿no? lo que contaba Serdana Torrent y fíjate que historia que me pone un poco los pelos de punta y es el arte ¿no? el arte a veces como linda y la interpretación como linda con el misterio me decía que su padre pues prácticamente conectaba con algo pero así de claro o sea que realmente él se metía tan a fondo que empezaba a dibujar fíjate lo que te estoy contando Narciso Bañez Menta y Chicho que igual nos estaba yendo a pesar del intempestido de la hora aunque os sorprenda porque es un gran seguidor tanto de la radio como de la tele y para otros claro es un honor pues Chicho que sabe si nos escucha que es cierto que estoy contando me decía que se ponía en su padre a dibujar pero tampoco sabía dibujar muy bien y salía la cara por ejemplo de Edgar Allan Poe o del personaje que tenía que interpretar y se veía transfigurado o sea durante ese rodaje él era como poseído por algo que no sabemos que es pero que le hacía ir más allá puede ser la pasión Helio puede ser la sugestión lo que tú quieras pero todavía hoy esto me gusta auténticas artistas como Ana Torrent sienten eso en algún lugar ¿no? Totalmente totalmente y al menos en la parte en la que se desarrolla el interior de la casa esta que podemos decir que tiene pasado que está encantada pues ella lo pasó mal físicamente de hecho su malestar y todo eso lo integró en su interpretación y yo creo que lo ha hecho muy bien pero vamos lo pasó mal lo pasó mal y eso imagino que se nota en la película si totalmente totalmente ya te digo que es un lugar que en el que prefieren no estar demasiado rato y de hecho nos pasaba todo rodábamos hacíamos los planos y enseguida todo el mundo se iba afuera a hallar su cigarrillo a hablar a descansar era estar dentro de la casa el menos tiempo posible que bueno porque Carmen evidentemente has recordado a tu amigo William Friedkin claro con congeladores y pegando tiros para asustar a los actores y hacer que estén en un estado de shock yo creo que era demasiado no creo que haya utilizado porque además los actores de sortista llegaron a tener verdaderos problemas físicos en la espalda por ejemplo la niña la que hacía de rigán de niña endemoniada por los tirones en la espalda que tenía con esas cuerdas aparte del frío que claro todos acabaron con unos constipados y unas gripes tremendas hay algunas preguntas que nos hacen para Elio vamos a ver si nos las puede contestar nos dicen que si viste las imágenes de Garabandal que si había algo diferente de las que se han emitido normalmente en las que yo he visto de Garabandal son un par que se ven yo las he visto en fotografía pero no las he visto animadas yo sí las he visto animadas en este DVD son las materializaciones de hostias en la lengua de las niñas en imagen en filmación exacto en filmación pues es muy difícil de ver y eso no es nada fácil de ver que una película la verdad por supuesto claro también dice Buenas Madrugadas Nave del Misterio a la hora del rodaje ¿ha habido algún problema con la sugestión por los temas del nodo? se pregunta Tony de Mallorca tenemos ahí un primer dato el de Ana Torrent pero yo no sé si más artistas o más situaciones llegan a generar ese clima especial cuando alguien habla de historias extrañas como nos ocurre aquí ¿no? totalmente una de las cosas que hicimos fue en la película salen varias psicofonías y usamos de ejemplo una que vosotros la habéis radiado en un par de ocasiones que es una que grabó Germán de Argumosa hace un montón de años es más hay un personaje que se apelle de Argumosa en la película como homenaje a Germán de Argumosa oye que grande eso me gusta me gusta sí señor qué bien si el profesor Germán de Argumosa con el que tantas y tantas y tantas tardes pasea solas con él supiera que ha aparecido en una película te aseguro que ahora que seguro que lo estoy escuchando está sonriendo te lo aseguro seguro que sí y era una voz que decía no fue una que son todos sonidos las voces del infierno exactamente y se la pasamos al diseñador de sonido para que hiciera una psicofonía basándose en ese material y el hombre recuerdo que me llamó Gabriel Gutiérrez que es un pedazo de diseñador de sonido de los mejores que tenemos aquí que ha hecho guerrilla la del Che y me llamó por teléfono diciéndome Elio tú quieres volverme loco a mí yo no vuelvo a oír eso en mi vida qué curioso o sea gente que está qué bueno saber esto gente que está acostumbrada a todo tipo de sonidos y que le llega esto que no sabemos qué es pero que tiene como un aspecto esa en concreto como de malignidad total y les impresiona totalmente qué bueno Cristian Marín nos dice mi padre hoy en día ya fallecido era operador gráfico del Nodo y jamás la delegación de Barcelona rodó a Franco en sus visitas a Barcelona porque estaban bajo sospecha de ser rojos había mucha censura nos dice Cristian imagino que a Elliot le gustará el misterio qué opina sobre la película que pronto se estrenará 2012 gracias y un abrazo desde dos hermanas José Ángel acabo de ver el trailer ahora que fui a ver Ángeles y Demonios aquí en Las Palmas pues no sé es una picada de catástrofes y se ve ahí que tiene una pinta como muy muy espectacular también se pregunta Manuela si alguien sabría decirme una noticia en el Nodo sobre las palomeras en Berían en Navarra el tema alfajeme terror y locura que dicen que aún continúa no tenía ni idea tú Santi no 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 las palomeras alfajeme bueno buscaremos información del terror que se hacía simplemente con elementos físicos se ha pasado al terror digital creo que claro evidentemente una historia a veces se complementa con esos efectos se ha avanzado mucho se puede dar terror o todavía la cara de un actor o un simple lugar es lo que realmente le llega al público y le impresiona yo creo que es una combinación de las dos cosas como básicamente por ejemplo en el caso de Ana que tuvo que actuar muchas veces durante toda la película asustada de cosas que no veía porque luego se iban a añadir en efectos digitales después de rodada la película pues son cosas que sobre todo exigen mucho a los actores porque tienen que hacer ejercicios de imaginación muy muy importantes pero luego al final si el actor está adecuadamente y ha pasado el miedo que tiene que pasar y ha pasado la angustia que tiene que pasar luego complementado con un efecto digital la cosa funciona muy bien ahora bien si no hay de lo primero no puedes hacer milagros oye yo no me puedo vamos dinos dos o tres películas porque tú entonces eres un continuador así de claro del terror parapsicológico si estás empleando lugares encantados filmaciones extrañas de extraños milagros y historias y no desvelamos más saca psicofonías eres uno de los que sigue la senda de otros maestros del terror parapsicológico no recomiendas dos o tres películas no sé que dirías oye clave totem e insuperables porque aquí siempre tenemos un follón cuando mencionamos películas aquí nos liamos unos con otros y haremos un ranking seguro con todos los oyentes pronto pero tú ¿cuáles elegirías? tú que eres director de cine así mismo rápidamente pues te diría el exorcista claro que ya da miedo solo con el diseño de sonido esa película tiene un diseño de sonido súper agresivo sí señor qué interesante es eso ¿verdad? interesante sí y también al final de la escalera que Amenábar siempre la ha citado mucho como una de sus inspiraciones para ser los otros una película extraordinaria del momento llevas dos que yo soy las dos que hubiese dicho seguro el final de la escalera y el exorcista y ahora mismo me he quedado blanco tendría que darle un par de vueltas ¿alguna española que te haya impresionado? los otros me impresionaron los otros la película extraordinaria absolutamente no estaba mal el espinazo del diablo tampoco el espinazo del diablo es una gran película una gran película y a veces ponemos su música aquí ¿más preguntas para Elio? pues a ver si nos puede sacar de una duda le pregunto a Carlos que cuando se dispara a alguien sé que la bala es de fogueo pero porque siempre parece que sea de verdad y que luego cuando después muere entre comillas parece que no respira ¿cómo lo hacen los actores? pues generalmente los actores generalmente les pides que no respiren durante un rato y que aguante la respiración todo lo que puedan algunos se olvidan y les ves respirar y de repente tienes que repetir la toma pero bueno generalmente suelen dejar de respirar un ratito y tampoco hace demasiado tiempo oye Elio pues de verdad nos hace mucha ilusión que el terror fantástico parapsicológico continúe seguro que nos vemos seguro que el año que viene o la temporada que viene nos vemos sabemos más de tu película la seguiremos muy atentamente sobre todo preguntan desde Boyullo cuando se estrena yo os conozco que cuando se estrena ¿qué día se estrena? Elio se estrena este viernes el viernes 12 el viernes que viene ah pensaba que era julio yo pensé que era julio me habían dicho julio junio junio esta semanita que viene ah o sea que estamos prácticamente ante el estreno totalmente fenomenal oye pues mira oye pues no lo sabía exactamente Elio pero me alegro un montón mucho éxito compañero gracias por detalles como ese de de Argumosa ¿no? revivido amablemente en el cine y a tu disposición para lo que quieras un saludo para todo el equipo y disfrutaremos con tu película